La verdad es que yo creo que todo el deporte en la ciudad de Béjar y la comarca es importante, pero yo creo que el ciclismo, lo decía antes Enrique Sánchez Guijo, creo que el deporte donde ha sido el estandarte durante muchos años, donde ha sido el ciclismo. Yo creo que esas marchas cicloturistas, incluso con otras pruebas de criterium, en el tema del BTT, tiene un auge importante a nivel nacional, pero Béjar tiene que estar, indudablemente. ¿Quién nos recuerda, hoy lo hablábamos, según subíamos a la ecopatía de San Bítica, etapa de Santiago y Santo y Blanco ganando, y Roberto era de mayor amarillo. ¿Quién nos recuerda esa etapa del Ale Cubino, vestido de amarillo, llegando a aquella calle Recreo, cuando todos éramos un poquito más jóvenes? Hoy ha ganado Moisés Dueñas, pero Moisés Dueñas nos ha dado muchas alegrías, Héctor, Rubi, Mario, el nombre es una lista infinita, y creo que cuando hablamos del ciclismo en la provincia, la región, Béjar es el altar, digamos, donde hay que agradecer el trabajo de esa escuela de ciclismo, que tuvimos en su época, hoy estaba por aquí gente de aquella mítica escuela de ciclismo original, de Tomás, de Flores, de Mateo, y hay que agradecer ahora también esa vuelta a tomar la rienda del ciclismo de formación, con esa escuela de ciclismo de Bejarana, con Moisés, con Rubi, con Lale, con Gonzalo, con David, y con esos 11, 12 niños que están empezando también a tomar ese espíritu ciclista. Yo espero y confiamos todos que sigamos siendo esa cuna ciclista de la provincia y de la región. Bueno, bien, pues yo creo que esta marcha es diferente por dos aspectos. Primero, creo que una zona tan diferente como es esta, pocos sitios la tienen. Tenemos zona de Llanula, tenemos el Valle, la zona de Sanguxín, tenemos el Valle Fluvial de la zona del Alagón, y luego hemos tenido este año, pues el paso mítico del Candelario, Navacarros, y luego, como no, ese final de vuelta a España, que es la Cobatilla. Yo creo que poco a poco el entorno reúne tantas condiciones para hacer una marcha de seguro turista bonita para aquel que viene a disfrutar de una prueba, de un entorno, de diferentes tipos de ciclismo y de teoría y práctica, de cómo llevar a práctica, pues cómo hay que pedalear, y luego una zona que albergue esa capacidad de organización, de voluntarios, y como hemos visto hoy, volcados en los diferentes municipios, de todo el mundo en la calle, aplaudiendo y animando el paso de la marcha. Creo que todo eso hace que la zona de la comarca bejarana sea diferente, y de hecho lo vamos a ver. Hemos visto cómo esta marcha de seguro turista inició siendo un germen muy pequeñito, este año hemos cerrado, hace muchos meses, la oportunidad de la inscripción, y el año que viene seguiremos saltando para convertir la comarca bejarana en un centro nacional de ese tipo de marchas. Hombre, yo siempre os digo a todo el mundo, creo que cuando uno sale a la política y comparte diferentes áreas, yo lo llevo diciendo siempre que el área de deportes es un área muy satisfactoria para el concejal. Creo que el poder contar con un equipo como el de todos los clubes deportivos, el de la cantidad de voluntarios, hoy aquí ha habido más de 200 voluntarios trabajando en todas las fases que ha tenido la marcha de seguro turista. Creo que se hace sentirse orgulloso de ver que las iniciativas tienen una respuesta, que es la respuesta al apoyo de tus vecinos. Por eso yo creo que Béjar se anima, la comarca bejarana se anima, y estamos creando cada día muchos más eventos y pruebas deportivas, pero yo creo que animan en ese empuje y en esa demanda, tanto de trabajo como de apoyo. No hay que olvidar también, yo siempre os digo, que luego hay una repercusión en la deportiva y una económica. Esta marcha de seguro turista lo ha demostrado, se ha llenado Béjar, no la comarca salmantina, hemos tenido el norte de Cáceres, zona de Ávila, llena de gente desde el jueves hasta hoy, gracias a esta iniciativa deportiva. Esta iniciativa deportiva no solamente es este fin de semana, sino ha implicado que durante muchos fines de semana miramos a muchos ciclistas recorriendo el itinerario de la marcha. Y yo creo que es importante esa repercusión también económica en una comarca tan necesitada de iniciativas. El turismo activo es una apuesta, la estación de esquí es una apuesta importante, pero creo que la otra parte del turismo activo es toda la actividad deportiva.